La ciudad de Nueva York se prepara para entrar en la lista de localidades que ofrecen una identificación a inmigrantes indocumentados. El alcalde Bill de Blasio argumentó que el objetivo era sacar de las sombras a casi medio millón de indocumentados que residen en la Gran Manzana y evitar así que sean víctimas de explotaciones y abusos. La tarjeta no servirá como licencia de conducir y no será reconocida por agencias, pero tiene otras ventajas. Ayudaría a abrir cuentas de bancos en los bancos que entren en acuerdo con el gobierno para aceptar este ID. Aunque el carnet no definirá la situación migratoria de inmigrantes indocumentados que la tramiten, ayudará a que las autoridades reconozcan a personas que hasta ahora no portan una identificación federal. Especialmente si no se tiene un social security. El social security es un número federal que no entra en la propuesta. Entre tanto, aquí en la sede del Consulado de Colombia en la Ciudad de Nueva York, promueven que se tramita de forma gratuita la matrícula consular, con la que también buscan identificar a los colombianos del área y que puedan realizar diferentes trámites. Que se identifique como colombiano y tenga una prueba de dirección. ¿Para qué le sirve? Para que se identifique en un banco, en una escuela, en un hospital. Para que independiente de su situación migratoria, tenga una identificación en Nueva York. Opositoras de estas medidas aseguran que representan un riesgo para la seguridad nacional. Se espera que tras ser debatida en el Consejo de la Ciudad, sea aprobada antes del próximo verano. Desde Nueva York, Angélica Peña, RedMás Noticias.